Este año Chile celebrará elecciones municipales y de gobernadores. Además, escogerá a los miembros de la Convención Constitucional. Es por eso que Tiempo Fuera presenta un especial mostrando las distintas candidaturas que forman parte de esta elección. Bueno, gracias por la invitación. Soy periodista, también tengo un magíster en lingüística, un diplomado en comunicación. Vengo de una familia de artistas. Me gusta prepararme, estudiar y me comprometo con las cosas que hago. Bueno, mira, la invitación llegó gracias a la señora Mariana Elwin, una política reconocida acá en Chile de todos los sectores. Y que me hizo la invitación de que por qué yo no participaba en vista de que tengo más de 10 años en el país. Que he venido haciendo un trabajo periodístico, informativo, sobre todo con el tema migratorio. Conozco la realidad chilena, la he sufrido, la he vivido. Mira, la bandera que yo llevo, que en verdad es de la lista en la cual estoy participando, que es Independientes con Chile, es el reforzamiento de la democracia, la distribución del poder y por supuesto garantizar los derechos que a veces no están muy claros en la Constitución. Y por supuesto, en lo que a mí compete, el área migratoria, dejarla mejor delimitada y actualizarla. Bueno, mi mensaje es que definitivamente yo quiero representar la unión, la diversidad, pero también aquellas voces que muchas veces no se escuchan porque hoy en día están siendo minoría y que definitivamente hay que decirle a la gente que todas las voces cuentan, que no necesariamente hay que cambiar enteramente la Constitución porque no es mala. Por supuesto, hay artículos que hay que modificar, hay que mejorar, hay que revisar. No caer en la demagogia ni en el populismo y que hay que prepararse y que todos debemos estar debidamente informados. Leer, eso es lo más importante porque si no, en la ignorancia caemos todos y nos dejamos llevar por cualquier premisa fantocha y eso es lo que no debe pasar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!